Si me pierdo, que sea en tus besos Y no me quiero encontrar Eres mi cordura y mi locura Y no me quiero curar Pero la ansiedad me arrastra a ese mundo irreal Donde hay vacío y dolor Sé mi camisa de fuerza Si tú eres la mar, seré tu sal Si tú eres la miel, quiero ser tu pana Si eres música, yo tocaré La mezcla perfecta como un sol si re Si en lo oscuro, yo me apago Tú me alumbrarás Y si dudo, tú me animas No hay tiempo para parar Pero la ansiedad me arrastra Ese mundo irreal, donde hay vacío y dolor Sé mi camisa de fuerza Si tú eres la mar, seré tu sal Si tú eres la miel, quiero ser tu pan Si tú eres música, yo tocaré La mezcla perfecta como un sol si re A tu lado, a tu lado, todo es perfección A tu lado, todo es perfección Haces que olvide cualquier situación Solo tus labios quiero besar Solo en tus brazos puedo descansar Mi amor, a tu lado, todo es perfección Si tú eres la mar, seré tu sal Si tú eres la miel, quiero ser tu panal Si eres música, yo tocaré La mezcla perfecta como un sol si re Mi amor